Somos un grupo de mujeres, entonces hacemos reciclaje de papel y elaboramos estos productos a base de fondos marinos, de los paisajes típicos de la isla. Los hilos son desconocidos, solamente es eso. Utilizamos para la musela, para los llaveros, para los cintillos, para el sombrero, para las mochilas, para el chinchorro, mantas tapizadas, mantas bordadas, monederos tapizadas. La importancia de transmitirlo es darlo a conocer, que las demás personas de acá del continente lo conozcan y que sepan que en San Andrés se hace artesanías. Y hay que buscar la forma de sacar lo que tenemos en nuestros corazones, en nuestra alma y plasmarlo.